Vamos a dedicar esta canción con mucho gusto para María Elena, para que la disfrute y para toda la raza que le gusta esta música. Esto dice el caballo, loco. La raza que le gusta esta música. ¡Qué tiempos en la Posada Bárbara! A ver si es cierto, mamá, ¿qué es? ¡Ese grito! Yo lo voy a parar duro, ¿pero qué? ¡Ese grito! ¡Se ropa los palomuches! ¡Que ando por aquí! ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡Ese grito! Caballo loco, caballo loco ¡Hola, hola!